La cara del náufrago Salvador Alvarenga acaparó los medios de comunicación la última semana en todo el mundo, pero esta notoriedad revivió cuentas pendientes con el pasado. Salvador Castellanos nos cuenta cómo una familia del mismo pueblo en el que nació Alvarenga lo relaciona con un delito ocurrido hace 14 años. Durante los 13 meses que pasó a la deriva en el mar, José Alvarenga probablemente meditó sobre el suceso que 14 años antes lo hizo salir de Garita Palmera. A él lo decollaron, el muchacho, el hermano de Salvador. Mi hermano estaba sentado y ahí llegó, me agarró de aquí. Romelia Estrada es la hermana de Ascensión, el hombre que participó de una golpiza contra José Alvarenga durante un altercado en un bar. Siete años después, a Estrada le cortaron el cuello con un machete. En Garita Palmera no pocos corroboran que el responsable fue Marvin Alvarenga, apodado el Betarra y hermano del que hoy es el célebre náufrago. Todavía me alcanzo a decir que el Betarra había sido. Tres días después, los hermanos Alvarenga salieron del país. José se radicó en México y Marvin en Estados Unidos, donde se asegura que todavía reside. José Alvarenga aún no ha sido cuestionado sobre este caso, pero se muestra reacio a hablar con la prensa. Su familia en Garita Palmera tampoco quiere comentar esta historia. Mientras los Estrada, quienes han sido claros en exonerar a José Alvarenga de cualquier participación en el asesinato de su pariente, solo esperan que se aclare lo que para ellos ha sido un naufragio de 14 años. Es bien duro recordar. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.